¡Ya, avancen, avancen! Una vez más invitamos a todos los niños, niñas, adolescentes, varones, adolescentes, mujeres de las comunidades de Bristol, Amazonas, Belén, a participar, el bosque también, a participar de nuestras actividades por el cuarto aniversario. ¡A ver, la barritas, la barritas! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Camila, tres años! Los compañeros de tres años y Camila ganaron. Entonces, bien, todos los niños y niñas de siete a diez años se colocan en la pista de partida. Por favor, todos salimos de la pista. ¡Otra vez está así! Todos los de primer grado que pasen al salón de primer grado, todos los de primer grado. Bien, compañeros, salimos de la pista.